Y precisamente me encuentro en el kilómetro 7.5 carretera a Masaya, lugar en que el día de hoy se presentó un fatal accidente que dejó como resultado a una persona fallecida y a dos personas lesionadas. Aparentemente el exceso de velocidad fue el principal causante para que se registrara este hecho lamentable este 16 de junio. El doctor Jorge Ernesto Herrera Chávez de 28 años fue la persona que falleció de forma inmediata la mañana de este 16 de junio, luego que su vehículo fue impactado por una camioneta de color negra con placa M151-205, la cual era conducida por Francisco Ramón Flores Ugarte. El fatal accidente se da cuando el conductor de la camioneta perdió el control e invadió el carril contrario impactando el carro deportivo del ahora oxiso. De acuerdo con testigos, el joven médico se movilizaba en su carril de sur a norte cuando sorpresivamente fue impactado por la camioneta Hilux, que primero arrancó un árbol de nin, cruzó el bulevar e impactó el vehículo del galeno. Ambos vehículos quedaron desbaratados. El accidente detuvo el tráfico que circulaba por esa concurrida carretera, ya que lo ocurrido fue descrito como una película. Al lugar de los hechos se hicieron presentes los bomberos para realizar las acciones del rescate del cuerpo que había quedado entre la chatarra. Para ello utilizaron las conocidas tenazas de la vida para cortar el metal. El cuerpo del joven fue llevado al Instituto de Medicina Legal. Hora después de lo sucedido, en las redes sociales circulaba un video en donde se ve que el conductor de la camioneta iba en estado de ebriedad y que además era portador de un arma. Pero serán las autoridades quienes determinarán cómo sucedieron los hechos que el día de hoy enlutó a una familia nicaragüense. Para el noticiero Telenorte les informó Teresa Reyes.